muy buenas amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso voy a enseñar el titán para que hagáis una idea es sería este walker es ahora mismo el titán es el walker más caro que hay vale son 100 placas aprenderlo más luego aprender sus mejoras es bastante caro también es el más grande o de los más grandes vale y le tenemos 100 placas más luego todas sus mejoras que no es que sean baratas por ejemplo la mejora de metal son otras 100 placas en agua no es mucho son 1800 de agua teniendo en cuenta al tamaño que es decir es un walker que al principio todo el mundo quería porque era más grande lo que más más flipabas pero no tiene un uso ahora real ahora mismo nadie lo usa ni los que se usan son para hacer tontería o como almacén más que nada por su peso vale como vemos es bastante grande tendríamos una cubierta lana bastante grande luego un alerón aquí también con bastante espacio una parte interior bastante grande y luego la parte de atrás que también entran bastantes cosas ahora mismo a día de hoy como digo no se suele usar al principio se hicieron de guerra como por ejemplo este que ahora mismo con como tenía respecta se están poniendo las armaduras estas para hacer un vídeo y no un rato pero llegó a un punto que al tener mucha espacio mucho espacio en la parte de arriba se usó como almacén o como cualquier de fabricación vale muchas veces ha tenido los titanes todo lleno de cofres por todos lados y con su peso que son 12.000 si no recuerdo mal ni a 14.000 pues coges y le mete le mete un montón de cofres también tiene bastante espacio para estructuras está bastante bien para que no hay ni idea vamos a transportar base 2000 bloques igual que un domus y lo dicho ahora por ejemplo en el domus es mejor hacerse un domus que ésta no sé que necesite mucho pero que mucho peso como digo mira el peso que tiene 14.480 vale es un cualquier que empezó está bastante bien pero también mira el tamaño tampoco es que sea muy rápido porque que para nada es rápido me maneja muy mal yo es un único que me aprendería en mi caso porque a no sé que le cambien y le mejoren no es que sea muy útil y y nada sirve para ahora si le veis en los vídeos va a ser como almacén o para hacer troleadas o cualquier cosa porque tengan alguno podrá tirar casi todos los clanes al principio se lo aprendieron y fue un ruso anda por él pero luego ninguno le dio un uso de verdad es decir los que tienen son para estamparlos para perderlos que no valgan para dicho esto espero que haya gustado el vídeo como veis es un walker que a mi pesar no lo recomiendo no recomiendo ni que aprendéis ni que intereseis por él y bueno si quieres para fabricación os recomiendo más un domus si queréis de un almacén os recomiendo más un tobogán mismo o dos toboganes para que sea igualitario en peso o incluso un tosker dicho esto espero que haya gustado el vídeo veáis como es el titán que así no le hagáis por favor no hagáis esta mierda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego